La más cordial bienvenida en nombre de la Iglesia del CEAS a este lugar de reunión y de alabanza. Hoy tenemos, como veis, una fiesta especial. Vamos a comenzar entonando juntos un himno conocido, el himno Fija tus ojos en Cristo. Y vamos, la orquesta va a tocar tres estrofas. Una de introducción y las otras dos vamos a cantar también unidos en este precioso himno. Vamos a fijar no solamente nuestros ojos sino toda nuestra atención en Cristo Jesús. Y os quiero anunciar también que vamos a tener una ceremonia especial, una ceremonia de consagración del equipo de diáconos que cada día, cada sábado, cada viernes, cada sábado está aquí con nosotros. Después ya tendremos la parte de la meditación, el tema, que presentará nuestro director general, el pastor Miguel Ángel Roch. Así que vamos a empezar alabando juntos en este día santo, entonando el himno Fija tus ojos en Cristo. Amén. 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 Todo te lo ruego en el santo nombre de Jesús. Amén. Buen sábado a todos. Bienvenidos. Antes del servicio de culto, tal como se mencionó, tenemos un servicio de consagración. Y digo consagración porque es el término que mejor refleja lo que queremos hacer a continuación. Antiguamente probablemente habréis oído el concepto de ordenación. No es un concepto bíblico, por esto elegimos un concepto bíblico, que es la consagración. Que es nada más el reconocimiento por parte de la congregación y también empoderamiento por parte de la congregación a personas que han sido elegidas, que han sido escogidas, para que puedan servir a la iglesia, en este caso, como diáconos y como cargos de responsabilidad de nuestra comunidad local. Así que me gustaría pedir que suban la hermana Isabel Barges, el hermano Pele Asensi, Irene Sánchez, Raquel Sierra, Laia Martínez, Aitor Hidalgo y Clara López. Faltaría una hermana que es Geli Armenteros, que este sábado no está con nosotros y este servicio lo haremos un poco más tarde. No nos inventamos nosotros este concepto, es un concepto bíblico. Y dice la palabra de Dios que la iglesia cristiana primitiva, en cuanto enfrentaron algunas dificultades que impedía la predicación de la palabra del Señor, decidieron lo siguiente. Dice, por lo tanto, hermanos, escoged a siete hermanos y hermanas, porque en la Biblia encontramos también a las diaconisas, que sean de buen testimonio. Implícitamente esto significa que sean respetados por la comunidad, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y a ellos les daremos esa responsabilidad. Y el versículo 6 dice, presentaron ante la congregación y a los apóstoles y después de orar les impusieron las manos, como un símbolo de conferirles reconocimiento y también empoderamiento respecto al servicio que están haciendo en la comunidad. Y terminaré con una serie de versículos que el apóstol San Pablo comenta después a todas las iglesias cristianas que estaban naciendo en Asia Menor. Lo siguiente, de la misma manera, los que sirven como diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Deben ser temperantes y honestos en los asuntos de la iglesia. Han de estar comprometidos con el ministerio de la fe, que ahora ha sido revelado, y vivir con una conciencia limpia. Deben ser dignos de respeto y respetar a los demás. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hacen. Serán fieles a su compromiso matrimonial y procurarán educar bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hacen bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe, en Cristo Jesús. Como veis, no es un llamado a cualquier cosa. Y si podemos hablar un poco de importancia o de rangos de importancia, después de los apóstoles, los diáconos tenían una importancia grande en la iglesia primitiva. Y la iglesia, en esta mañana, reconoce vuestro llamado al saber que, por definición, sois seguidores del que fue el mejor diácono para toda la humanidad, Jesús, que es nuestro modelo y nuestro Salvador. Así que, a continuación, pediré a los ancianos de iglesia que están consagrados para el servicio de ancianato, que me acompañen. Nosotros nos pondremos de rodillas, os pediremos a todos que os pongáis de pie. Nosotros nos pondremos de rodillas y hacemos la oración de dedicación y de consagración. Padre, que moras en los cielos, te damos gracias porque hemos sido bendecidos como comunidad con personas que han sentido el llamado de servirte como diáconos, de servir a los hermanos, de servir las necesidades que, como comunidad local, tenemos. De favorecer y hacer que los servicios y todos los proyectos que, como iglesia, organizamos puedan funcionar. Y también de poder apoyar y fortalecer la comunidad en su conjunto. En este momento, Señor, de la misma manera como los apóstoles hicieron imponiendo las manos, a través de este gesto simbólico que hacemos ahora los ancianos, deseamos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos. Que tú bendijeras sus familias, que tú bendijeras sus hogares, que tú bendijeras su ministerio. Y que puedan ser útiles, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que todas las decisiones y todo lo que van a hacer en nuestra congregación sea para el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad. Bendito seas por cada uno de ellos y por los que ya están haciendo este trabajo. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. De manera simbólica, los coordinadores de Diaconado que subirán ahora, la hermana Ana y el hermano Josué, os entregarán una tarjetita con un mensaje por parte del Señor y por parte de la Iglesia. ¡Qué agradable ver todo esto! Que el Señor os bendiga a vosotros y recordamos a la comunidad que el servicio de Diaconado es muy importante. No es un servicio ni de segunda ni de terceras, como no es ningún cargo en la Iglesia. Es igual de importante que el ancianato, que el del pastor o cualquier otro cargo que tenemos en la comunidad. Y a través de todo esto no conferimos ningún poder sobrenatural. Simplemente es una consagración, un reconocimiento de un llamado que ellos han recibido. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Un programa de Radio Nou, ahora cerrada, posiblemente abierta dentro de unas semanas de nuevo. Un programa que era de lugares emblemáticos de la comunidad valenciana. Se hablaba del monasterio del Puig, se hablaba de muchos lugares. Y entre ellos había uno que a mí me llamaba la atención, que era la Cruz de los Tres Reinos. La Cruz de los Tres Reinos es un lugar que podemos encontrar... Que podemos encontrar en un lugar del rincón de Demuz. Forma parte de una pedanía de un pueblo llamado Castel Favib. Y está aquí. Y si os fijáis bien, veis que aquí hay una raya. Esto es la provincia de Cuenca. Aquí hay otra raya. Esto es la provincia de Teruel. Y debería haber otra raya más allá. Esto es provincia de Valencia, aunque está prácticamente integrado en Cuenca. Como veis, pues, la Cruz de los Tres Reinos, que es una montaña de aproximadamente unos 1570 metros, se encuentra situado justo en el límite de estas tres provincias. Y antiguamente justo en el límite de lo que fueron tres reinos. El Reino de Castilla, el Reino de Valencia y el Reino de Aragón. ¿Por qué Radio Nou citaba este lugar como un lugar emblemático? Lo era porque, bueno, en primer lugar lo llaman la Cruz. Y hoy no hay allí ninguna cruz. Hay en su lugar un pilón geodésico que marca efectivamente que estamos en el vértice de tres provincias. Antiguamente, Tres Reinos. Y este verano, pues, yo quise verlo. Y entonces hay dos compañeros que todos los veranos en el mes de agosto, pues, hacemos una excursión para ir a sus lugares de Valencia. Son Vicente Jimeno, José Antonio de la Peña y yo mismo. Y en esta ocasión nos acompañó también mi hijo Alberto. Cuesta de llegar allí. Cuesta, cuesta. Pero finalmente lo encontramos. Se encuentra entre Arroyo Cerezo y Beguillas de la Sierra y a partir de ahí ya sí que es verdaderamente difícil llegar, pero se llega. Nosotros llegamos, por cierto, aquí hacía un calor horrible y cuando llegamos allá el cambio brusco de temperatura es muy notable. En lugar, voy a decir dos o tres, es muy bonito. Fijaos, estos son fósiles que recogimos allí a flor de tierra, sin excavar, sin nada. Se encuentran, digamos, a patadas. Están a 115 kilómetros en línea recta del mar y a 1570 metros de altitud. Noemí Durán o María José López nos tendrán que explicar esto muy bien, porque no es normal que estos elementos marinos estén allí a tantísimos metros de altitud. Algo debió suceder para que allí estuvieran. Pero están allí, los podéis recoger fácilmente. Esto es muy sencillo. A mí me llamó la atención que se pudieran encontrar con tanta facilidad. Estos los recogimos esos días y cada uno se llevó una bolsa o todo lo que pudo porque no cabía más. La región teme también tiene un musgo como este blanco que el botánico Cabanilles, Cabanilles fue un botánico valenciano muy famoso por sus estudios. Él ya lo catalogó en aquel momento y solo se encuentra allí, en España. Y hay varios lugares en donde está acotado para que no lo pise y la gente se lo lleve. Pero eso estaba fuera de los lugares acotados y yo le hice esa fotografía. La verdad es que es un lugar precioso, un lugar para ir. ¿Por qué lo traigo aquí? Pues porque antiguamente, en este lugar, aquí veis parte del camino y aquí estamos los tres que aquí fuimos. En este lugar, los reyes de estos tres reinos, cada vez que tenían algún conflicto, conflicto fuerte, o querían llevar a cabo alguna empresa común, importante, solían reunirse justo en este lugar, ahí donde estamos nosotros. Había una cruz que ahora no está y sobre esa cruz hay muchas teorías, por eso se llama la cruz de los tres reinos. Algunos dicen que esa cruz la destruyó un terremoto o un seísmo y después se la llevaron lo que quedaba hacia abajo. Otros dicen que era una cruz de madera que se llevaba para establecerla allí. Eran tres reinos cristianos, católicos concretamente. Y se situaban en mesas, cada uno en su límite, las mesas tocándose, cada uno en su límite, pero juntas y al medio la cruz. El significado de esta situación es tremendo. Ellos querían arreglar cualquier situación, por difícil que fuera, en estas condiciones. Martín el Humano, el del compromiso de Caspe, que hay algunos historiadores, murió sin descendencia, se nombró a Fernando de Antequera como su sucesor. Y eso se pactó aquí, aunque después se oficializó en Caspe, en Zaragoza. Allí lo pactaban todo a la luz de Cristo, de la cruz de Cristo, porque la cruz para ellos significaba la reconciliación. En llegar a acuerdos positivos, así como Cristo, en una montaña también, había hecho la reconciliación total y definitiva del hombre con Dios. Y tenía interés en verlo, y por eso fuimos allí. Hoy esto es lo que podéis ver, de lo que hay, parece que sea llano, pero no es llano, estamos a muchos metros de altura. Pero es evidente que yo no he venido esta mañana aquí, comprenderéis hablaros del paraje de la cruz de los Tres Reinos, aunque es interesante. Y he venido aquí a hablar de otra cosa, de otra cosa que tiene también mucha relación. Yo he venido a hablar de la cruz de Cristo, y el pasaje que he escogido, estuve tentado entrecoger este y uno de Efesios, que es paralelo, ahora diré por qué es paralelo. Pero por pequeños detalles me decidí por este. Y dice, por cuanto agradó al Padre, que en él, en Jesús, habitase la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este texto que, de manera muy similar, Pablo también tiene en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, nos muestra una gran verdad. En esta semana hemos llegado casi al culmen de los actos conmemorativos de la Reforma. El día 31 de octubre fue el día exactamente en el que se cumplieron 500 años de aquel acontecimiento que protagonizó Martín Lutero. Y en el texto de Efesios se nos habla de eso. Y justamente en los versículos, Efeso y Colosas estaban muy cerca. Y en el texto de Pablo famoso él dice Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechos a suya creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está la gran verdad de la Reforma. La salvación por la gracia de Dios a través de la fe. Pero a renglón seguido a renglón seguido Pablo dice que no hay salvación posible si no es por medio de la reconciliación. No es posible lo dirán también los reformadores lo dirá también Lutero no es posible la salvación si previamente no se da la labor de la reconciliación. Y esta reconciliación parte de Dios solo puede venir de él solo puede ser asumida por él dirigida por él y él la hace en el texto de Filipenses que acabamos de leer porque en él habita toda la plenitud en él está todo el poder. Me queda poco tiempo pero yo aprendí del cuñado del pastor López el pastor Isidia González en la clase domilética en aquellos gloriosos tiempos de Valencia que el pastor tiene que ser un acordeón y por lo tanto no he visto este aquí en la orquesta yo cortaré y haré lo suficiente para que antes de menos diez nos vayamos. Tenemos que hacer el acordeón. La reconciliación solo puede venir por parte de Dios y es él el que la hace y es él el que la hace. La palabra reconciliar que a nosotros parece que no suene mucho y es verdad en la Biblia como concepto está pero como palabra no está tantas veces. Aquí aparece dos veces en el texto que se lo he oído otra vez en el texto de Efesios y un verbo relacionado con él otras seis veces y nada más. Y es una palabra es una palabra extraordinaria. apocatalaso no voy a hablar mucho de ello pero esa palabra aparte de significar efectivamente reconciliar unir agrupar tiene significados maravillosos que la mayor parte de traducciones nos recogen. Por ejemplo esa palabra se empleaba cuando se habían hecho prisioneros eran prisioneros importantes el enemigo no los quería dar y se compraba por ellos la libertad y el regreso a casa. también se empleaba eso por ejemplo así lo dice el historiador Dion Casio cuando porque el significado de esta palabra hay que buscarlo como hay tan poco en la Biblia hay que buscarlo fuera significaba cuando un esclavo pero no solamente esclavo sino que había hecho actos de gran culpabilidad era rescatado era comprado para que de nuevo pudiera tener la libertad ¡qué maravilla! ¡qué maravillosa palabra para expresar lo que Dios hizo con nosotros al reconciliarnos! Nosotros como hijos de Dios como hijos de Dios y como aquí se ha dicho después del pecado estábamos abocados a la muerte se ha dicho en el en el canto muchos de nosotros esclavos porque no hay peor esclavitud que la esclavitud del pecado abocados y condenados a la muerte pero no hay aquí que Dios a través de Jesucristo nos rescata nos libera del pecado nos libera de la muerte nos une otra vez a Dios y aquí es importante que os fijéis bien lo dice también Efesios en el versículo 21 así vosotros también que en otro tiempo fijaos como él dice en otro tiempo y ahora que en otro tiempo erais extraños enemigos no solamente de mente en la manera de pensar en la mente sino también en las obras haciendo malas obras en otro tiempo era esto ahora ahora Dios os ha rescatado os ha reconciliado la pregunta es querido hermano y hermana que me escuchas donde te encuentras o donde nos encontramos nosotros ahora en el antes o en el después alejados de Dios tanto en la mente como en la actitud o cerca de Dios por su reconciliación yo espero y este es el gran mensaje de la reforma que todos estemos en el ahora que todos seamos capaces de entender que por gracia somos salvos a través de la fe y tenemos vía directa a la salvación a través de la reconciliación de Cristo pero si estamos en el antes y muchas veces también estamos en el antes cuando nuestra vida hay desunión cuando en nuestra vida acariciamos determinados determinados pecados cuando en nuestra vida tenemos determinadas actitudes cuando nuestra familia nuestro matrimonio se resquebraja cuando intentamos hacer lo que quisiéramos y no lo logramos este texto de Pablo creo que viene para hoy para nosotros hoy a decirnos y a confirmarnos de que el que está en la plenitud la palabra que ahora no quiero analizar el que tiene toda la fuerza el que tiene todo el poder es capaz de tenderte a la mano y decir cógela porque yo te voy a sacar esa reconciliación que Dios hizo y que sigue haciendo es para todos para los hombres y para todo el cosmos y este es el mensaje maravilloso porque el alejamiento de Dios produce produce conflicto en nuestras vidas conflictos de muchas maneras y aquí lo dice muy claramente el apóstol vosotros queráis dice él os ha reconciliado versículo 20 haciendo paz poniendo paz en vosotros a través de la sangre de su cruz mis queridos hermanos termino porque el tiempo se lo manda me hubiera gustado esplayarme más pero tengo que acabar y ser coherente con lo que nosotros enseñamos también a los alumnos que es la puntualidad he de acabar menos cuarto la cruz de los tres reinos es un persistente recordativo esa cruz por supuesto es artificial ya os he dicho que no está allí pero es un persistente recordativo en el día de hoy de que sea cual sea tu situación Dios Dios está dispuesto a tenderte la mano no importa lo que te hayas alejado no importa donde estés y en qué situación estés la cruz de los tres reinos que ellos trataban de simbolizar ahí la cruz de Cristo hoy en día nos recuerda que para ti y para mí hay solución de que la salvación por gracia no es una teoría únicamente la salvación por gracia es posible a través de la reconciliación de Cristo y oye el apóstol te dice que tú y yo sin ningún género de dudas podemos tener acceso a esa salvación y a esa reconciliación nos lo creemos cuantos se lo creen que el Señor nos bendiga Amén Amén